Vamos a entonar, vamos a estenciar ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva las justas de vecinos! ¡Que viva! Muchas gracias por volver a sus asientos Para las palabras de bienvenida, pido a la presencia de ese gran líder comunitario del Distrito del 10 de Comayasa La bendigida María Buenas tardes, Dios le bendiga ¡Dios le bendiga! Esta es una fiesta de júbilo Y la bendición del Señor no se puede quedar tan agachada Cuando se le diga Dios le bendiga, diga Dios bendiga, yo soy bendecida Buenas tardes, Dios bendiga a las autoridades que están con nosotros ¿Verdad? De una manera especial Esa comisión de pastores, ministros, autoridades, procuradoras, fiscal, por Villahermosa Todos los miembros de las juntas de vecinos, presidente, todo Consejo de regidores o vocales Amén, que están aquí con nosotros acompañándoles Esta es una tarde muy especial, una tarde democrática Una tarde de los comunitarios, una tarde de Villahermosa Una tarde de 10 de Comayasa y su distrito municipal Una tarde de la cual le damos la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes que se encuentran con nosotros Celebrando esta fiesta democrática La fiesta de los líderes comunitarios La fiesta de la inmandad La fiesta de aquellas personas que trabajan Sin ver nada a cambio Sino que todo lo hacen por amor a su comunidad De verdad, de una manera especial le damos la bienvenida Y le decimos a ustedes que se sientan con libertad Que hoy es un día de gozo, hoy es un día de libertad Bienvenidos sean todas y todos en esta tarde Muchas gracias Muchas gracias a las ocasiones Hay un grupo de jóvenes de este municipio Que tendrán a su cargo esta importante interpretación Pero antes, quiero en nombre de las juntas de vecinos de este municipio Agradecer la presencia de cada uno de ustedes A las distintas personalidades que más adelante estaremos Dando los nombres de ellos Que con una gente bastante cargada Pero aún hacen acto de presencia en este importante evento Entonces les dejo a ustedes este grupo de jóvenes Que estarán interpretando la canción a las juntas de vecinos Con el aplauso de cada uno de ustedes Gracias a las juntas de vecinos 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 Y esta tarde se emociona Esta comunidad Y más por lo que le decimos Digo que esto es un grupo de jóvenes ¿Cuál es la iniciativa de todos ustedes? ¿Cuál es la iniciativa de todos ustedes? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Villahermosa está preciosa y su gente esperando estar La junta de vecinos y el apoyo nacional Villahermosa está preciosa y su gente esperando estar La junta municipal y el apoyo nacional Los amigos comunes La junta de vecinos y el apoyo nacional 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 La procuradora fiscal de este distrito judicial Villahermosa, mi maestra El presidente saliente, mi profesor Juan Rivera También se suma a la mesa principal Desde Santo Domingo el licenciado Monte de Oca El aplauso para él Y se acompaña el tesorero Mico Evangelista Que está por aquí